Bueno Nacho, la verdad que un partidazo de todo el equipo, muy bien, estamos súper contentos, a punta, ¿cómo lo viste vos? Bueno, muy contento, la verdad que el equipo en general muy bien en todas las líneas, demostramos por qué estamos ahí arriba, que era algo que nos teníamos que demostrar nosotros mismos de salir y seguir manteniendo el puesto de ahí arriba, así que nada, feliz, feliz por el rendimiento de todos mis compañeros, del mío también, y por llevarnos tres puntos acá que nos hacen estar punteros. ¿Cómo se complementan todos? Todos se gritan, se apoyan y está aceitado el equipo, ¿eh? Sí, bueno, es un equipo nuevo que al principio nos costó, como todo equipo que se está armando así a poco, y bueno, de a poco nos vamos conociendo bien, vamos también haciendo que todos vayamos para el mismo lado, para el mismo camino, apoyarnos y para adelante y bueno, parece que estamos agarrando toda la misma idea, la que nos pide el técnico y eso es lo bueno. ¿Cómo hiciste para verlo de espalda a tu amigo Sebastián? Me grita Seba que venía atrás y bueno, me imaginé que estaba más o menos por ahí, por donde...